Cupra fue la marca con mayor crecimiento en el año 2021 en España, esto en parte gracias al lanzamiento de su primer coche 100% Cupra, como lo fue el Formentor, un coche que ha tenido un gran éxito de ventas en el mercado, también gracias al gran marketing que ha realizado la marca siendo patrocinadores oficiales por ejemplo del Fútbol Club Barcelona y de una de las personas más influyentes en la actualidad en España como lo es Ibai Llanos y por supuesto también gracias al lanzamiento de su primer coche 100% eléctrico, el Cupra Bor, que es nuestro protagonista del día de hoy, un coche que en principio fue presentado como prototipo bajo el nombre de Seat, pero por cuestiones de precio y marketing el grupo decidió que finalmente saliera bajo el nombre de Cupra, este Bor está construido bajo la misma plataforma del ID.3, su primo del grupo Volkswagen compartiendo también gran similitud en el diseño, pero diferenciándose claramente el uno del otro, destacando en este Cupra Bor un aspecto más deportivo, su precio va a ser parte desde los 38 mil 500 euros y su versión más potente desde los 44 mil euros, pero mejor no hablamos más y comencemos. Este Cupra Bor cuenta con dos motorizaciones disponibles, una de 204 caballos, batería de 58 kilovatios hora y la de mayor prestación con 231 caballos y batería de 77 kilovatios hora, otorgándoles 416 y 546 kilómetros aproximados de autonomía respectivamente. Esto variará de acuerdo al modo de conducción, por lo que la mejor opción para el uso del coche en ciudad es el de batería de 58 kilovatios hora y si tu idea es hacer viajes de más de 300 kilómetros con frecuencia, lo mejor será irte por la versión con batería de 77 kilovatios hora. En el lateral el diseño de las puertas, tiradores y ventanillas son prácticamente escalcadas a las del ID.3, pero hay dos aspectos que le hacen destacarse y darle ese aspecto más deportivo. El número uno, la superficie en el Pillar C con unas texturas tridimensionales que le hacen destacar visualmente y también con una gran sensación de tacto. Y número dos, los neumáticos perfil bajo que monta de serie este Cupra Bor y que puedes combinar con unas llantas de hasta 20 pulgadas como las que tiene nuestra unidad. Un diseño de alto rendimiento con acabados en negro y color cooper que por cierto es gran protagonista en este Cupra Bor. Este Cupra Bor es 6 centímetros más largo que el ID.3 alcanzando los 4 metros con 32 de longitud. En anchura comparten la misma medida con 1 metro 80 y en altura este Bor es casi 3 centímetros más bajo con 1 metro 54. En el frontal este Cupra Bor destaca por tener un diseño muy particular resaltando un aspecto y una mirada muy agresiva. Su paragolpe inferior con grandes dimensiones integrando dos tomas de aires y a su vez un spoiler que le da un juego de formas muy muy chulo a este frontal. Sus ópticas delanteras cuentan con tecnología full LED y con un gran diseño que le hace resaltar y destacarse si hablamos por ejemplo de su hermano de la marca, el Cupra Formentor. Y en la saga destaca ese aspecto moderno y futurista gracias a esta luz infinita que se une a las ópticas traseras. Ya un diseño que habíamos visto en el Seat León y también en el Cupra Formentor. Sus grupos de ópticas mantienen un diseño continuista del grupo Seat con la pequeña diferencia de que sus formas son más rectas y esta línea inferior no se enlaza a la luz infinita como si pasa en el Cupra Formentor. En la zona inferior destaca su paragolpe también con grandes dimensiones junto a un difusor combinando elegancia y deportividad. Ahora amigos acompáñenme al interior de este Cupra para ver qué diferencias hay respecto al ID.3 así que vamos Amigos bienvenidos al interior de este nuevo Cupra Formentor. Un diseño que fusiona partes del ID.3 y también del Cupra Formentor destacando la combinación en elementos y texturas de sus materiales pero sobre todo la calidad resaltando sobre el ID.3 algo que se le había criticado bastante a su primo del grupo Volkswagen. En esta zona superior contamos con dos tipos de acabados. Uno este material alcántara que tiene una forma muy singular detrás de nuestra pantalla de instrumentación y en esta parte superior cuenta con un acabado en neopreno que tiene una sensación de calidad impresionante. Fíjense que en esta zona media cuenta con las mismas formas del diseño del Cupra Formentor muy recto, muy lineal y esto le hace ver muchísimo más deportivo y más sobrio también. Tenemos un acabado en plástico con un diseño que simula también una figura tridimensional como la que ya vimos en el pilar C en la zona exterior. Y lo que les comentaba hace rato el color Cooper iba a ser protagonista en este coche como lo pueden ver en las zonas de la aireación en esta zona media dando una gran combinación en cuanto a sus materiales. Este Cupra Formentor también está acá por tener una gran amplitud en su interior. Tenemos una consola central que es bastante alta lo que ayuda a que te sientas más seguro en esta zona de conducción. Algo a resaltar de este Cupra Formentor son los asientos deportivos Bucket que trae de serie contando con tres tapizados disponibles a elegir todos elaborados con material reciclado. Además de contar con un gran diseño son unos asientos muy ergonómicos gracias a su acolchado y formas que te arropan y envuelven. Dos de ellos cuentan con 12 diferentes posiciones de ajustes totalmente eléctricos, calefacción y masajes. La pantalla de multimedia es la misma del Cupra Formentor, una pantalla de 12 pulgadas contando con unos grandes gráficos, una interfaz muy intuitiva aunque no es la más rápida cuenta con diferentes tipos de atajos alrededor de toda la pantalla. Lo que sin dudas es de gran ayuda ya que a través de ella podemos y debemos configurar absolutamente todas las opciones del coche. Desde asistentes de seguridad, modos de conducción, conectividad, sistema de multimedia, navegación, información de todo el sistema eléctrico, la climatización, calefacción de asientos y volante. Es decir, prácticamente todo se controla desde la pantalla y como les comentaba, aunque no es la interfaz más veloz y tampoco la más exacta, por ejemplo, al interactuar con sus botones táctiles, es un sistema muy completo lo que te dará una gran experiencia durante su interacción. El volante comparte también el diseño del Cupra Formentor, destacando el acabado de su tapizado, dando una gran sensación de tacto. Tenemos micro perforados en la zona del agarre, este volante también cuenta con calefacción y algo que si no es tan positivo y no ayuda en la ergonomía de este coche son sus botones táctiles que son un poco incómodos para poder utilizarlos. No van del todo bien, de verdad que es algo que hay que decirlo y aprovecho también para hablar de otro aspecto que no es tan ergonómico, son los botones para poder bajar las ventanillas traseras. Viene con el mismo sistema que está integrado en el ID.3 que tenemos que apretar un botón para poder bajar las ventanillas traseras y volver a apretar ese botón para volver a accionar y poder bajar las ventanillas delanteras. Aspectos que quizás no son del todo cómodos, pero es lo que tenemos en este coche. Opcionalmente en la versión más potente podríamos equiparlos con el pack de botones E-Boss que le darían ese aspecto más deportivo. La pantalla de instrumentación como ustedes la están viendo muy pequeñita con el pomo de cambio en esta zona del lado derecho. Tenemos la información necesaria para nuestra conducción contando también con Herai Display que esto haría muchísimo más fácil la conducción y nuestra visibilidad al conducir no se vea perjudicada. La consola central como ustedes la pueden ver muy limpia en cuanto a diseño, pero se ve muy bien combinando estos colores que les hablé en un principio. De verdad que se ve muy bien, tiene neopreno en esta zona baja, también alcántara y es un diseño bastante, bastante atractivo. En esta zona tenemos dos portabebidas, también tenemos un pequeño espacio para colocar nuestra llave. Acá tenemos el cargador inalámbrico, un pequeño espacio para poder guardar algunos objetos. En general un gran interior con grandes acabados en sus materiales, una gran sensación de coche premium. Muy buen sistema de seguridad, como todo algunos detalles que no son perfectos, pero en general un gran interior. Así que ahora vamos a la parte trasera. Amigos, ahora toca hablar de los asientos traseros. Como pudieron observar, tenemos un muy buen ángulo de apertura para poder entrar. También tenemos una gran visibilidad, un buen espacio para nuestras piernas. Fíjense cómo puedo estirarme, quizás en altura si no tenemos el espacio más, más cómodo. Y esto debido a que el coche viene en caída y también a que la posición de nuestros pies no queda más alto. Esto suele ser común en los coches eléctricos. Igualmente la posición de nuestras rodillas, pero no es nada incómodo. Tenemos unos buenos asientos, muy cómodos también. Tenemos nuestro reposabrazo y tenemos también aquí un portabebidas. Tenemos un acceso al maletero. Y si hablamos del asiento del medio, al no tener un túnel central, miren la posición en que voy. Creo que voy bastante bien. Obviamente aquí ya iría un poco más al límite, pero en general creo que sí sería utilizable. En la zona media contamos con dos enchufes del tipo C. No tenemos salidas de aireación. Creo que en épocas de verano y de mucho calor, sí, de verdad que se echarían de menos en general. Un buen espacio, así que ahora vamos al maletero. Este Cupra Board cuenta con un espacio en su maletero de 385 litros. No contamos con apertura automática de su puerta. Y si abatimos los asientos, tendríamos un espacio máximo de 1.267 litros. Contamos también con una toma de 12 voltios. El piso podríamos ponerlo en dos posiciones. Y debajo tendríamos un pequeño espacio para poder guardar, por ejemplo, los cables de nuestra carga. Y también algunas herramientas como el kit de emergencia en general. Un buen espacio. Amigos, ya sí llegamos al final del vídeo de este Cupra Board. Creo que es un gran coche con unas grandes características. Como todo coche no es perfecto, pero creo que sí será una gran opción. Sobre todo para esas personas que les gusta andar en ciudad porque tiene una buena autonomía. Ya dependerá de la circunstancia en que vayas a usar el coche. Si optas por la batería de menor capacidad o la de mayor capacidad. Muchas gracias al concesionario del grupo Head Auto aquí en la ciudad de Mérida por permitirme grabar este coche. Si quieren venir a verlo en persona, no duden en hacerlo. Muchas gracias también a todos los que han llegado al canal en estos últimos días. Si no te has suscrito, por favor hazlo. Que es tu manera de apoyarme. Y como siempre les digo, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!